En aquellos días, yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. De toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, que clamaban a grandes voces diciendo, Gloria a Dios, nuestro Señor, que está sentado en el trono y al cordero. Amén. Hermanos, recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos. Ya sea cuando os exponían públicamente a insultos y tormentos. Ya cuando os hacíais solidarios de los que así eran tratados. Pues compartisteis el sufrimiento de los encarcelados. Aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá gran recompensa. Os hace falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias Y no saludéis a nadie por el camino Cuando entréis en una casa, decid primero Paz a esta casa Y si hay allí gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz Si no, volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comiendo y bebiendo de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en una ciudad y os reciben Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya en ella Y decidles El reino de Dios ha llegado a vosotros Pero si entráis en una ciudad y no os reciben Saliendo a sus plazas A sus plazas decir Hasta el polvo de vuestra ciudad Que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos sobre vosotros De todos modos Sabed que el reino de Dios ha llegado Os digo que aquel día será Más llevadero para Sodoma Que para esa ciudad Hay de ti Corazain Hay de ti Bethsaida Pues si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros Que en vosotras Hace tiempo que se habrían convertido Vestidos de sallal Y sentados en la ceniza Por eso el juicio Le será más llevadero a Tiro y a Sidón Que a vosotras Y tú, Cafarnaún Te vas a encumbrar hasta el cielo Te precipitarás en el infierno Quien a vosotros saluda Quien a vosotros escucha A mí me escucha Quien a vosotros rechaza A mí me rechaza Y quien me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Los setenta y dos Volvieron con alegría diciendo Señor, hasta los demonios Se nos someten en tu nombre Él les dijo Estaba viendo a Satanás Caer del cielo Como un rayo Mirad Os he dado el poder De pisotear serpientes Y escorpiones Y todo poder del maligno Y nada Os hará daño alguno Sin embargo No estéis alegres Porque se os someten Los espíritus Estad alegres Porque vuestros nombres Están escritos En el cielo Ánimo Queridísima Iglesia del Señor Esposa Amada de Jesucristo Queridos sacerdotes Concelebrantes Pueblo santo de Dios Amigos y hermanos Todos Es siempre un día especial El celebrar San Cecilio Celebrarlo en este lugar Y dar gracias al Señor Por una Historia tan Tan larga Y tan fecunda De fe Damos gracias Por el origen De esa fe Que tiene siempre En sus raíces La sangre La sangre de los mártires Hombres Como dice la carta A los hebreos En uno de estos días En el elogio De los De los padres Que nos han precedido En la fe Hombres de los que No era digno el mundo Hombres para quienes La persona de Jesucristo Y la gracia de Jesucristo Era de tal manera Lo más querido Que Ni siquiera la vida Se le puede comparar Tu gracia Dice el Salmo Vale más que la vida Y cuando uno Ha encontrado a Jesucristo Nada En esta vida Es comparable Ni Ni vale Como el don Que Jesucristo Es para nosotros San Pablo Decía En una de sus cartas Después de presumir De todas las cosas Que él podía presumir Humanamente Como Como fariseo Como discípulo De uno de los grandes fariseos Del siglo I Y De uno de los grandes doctores De la ley Y Y como buen cumplidor De la ley Decía sin embargo Todo eso lo tengo por nada Al lado Al lado del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por quien perdí Todas las cosas Y en nada Las tengo Con tal de ganarle A él Y el poder De su resurrección Damos gracias por la fe Por San Cecilio Que independientemente de cual sea Diríamos Diríamos toda la elaboración legendaria De su historia En el momento Del hallazgo De los libros plumbeos Una tradición Antigua y venerable Sitúa como el primer Pastor De la iglesia En Granada Damos gracias Damos gracias por una fe Que llegó a Granada Muy tempranamente Puesto que Ya en el concilio De Elvira Se reunieron 80 obispos En la ciudad De Iliberis Lo que después sería Nuestra Granada Para tratar de cuestiones De fe Y de disciplina De la iglesia Lo cual indica Que había unas raíces cristianas Ya establecidas Muy a comienzos Del siglo IV Y eso no No sucede en 10 Ni en 15 Ni en 20 años Y damos gracias Por toda aquella cadena De personas A través de las cuales La fe Ha llegado hasta nosotros También las más inmediatas También las más cercanas Nuestros padres en la fe Los amigos Que nos han transmitido la fe Nuestra madre Tal vez En muchos de nuestros casos Celebrar y dar gracias Por la fe En el mundo en el que estamos Tiene un valor Y un significado Singular Veréis Somos un pueblo De tradición católica De una larga tradición católica Y lo acabo de recordar Y sin embargo Somos un pueblo En estos momentos Culturalmente ateo ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que La fe católica La fe católica Significa tampoco En nuestras vidas Que a veces resulta Difícil Poder decir Que es un cristiano O que distingue A un cristiano Y no me refiero Tanto a actos De culto O a la participación En los sacramentos O en la misa Que es un fenómeno Común Si queréis A cualquier Religión Hay religiones Para quienes Todo son Esos actos De culto Cuya importancia No quiero menos valorar En absoluto El problema Es cuando Esos actos De culto No tienen Ninguna repercusión En nuestra vida Es decir Nuestro problema No es que asistamos O no asistamos A la Eucaristía O que asistamos O no asistamos A las catequesis O que podamos O no podamos Hacer procesiones Nuestro problema Es que en la vida Ordinaria Cuando compramos Y vendemos Cuando nos enamoramos Cuando nos casamos Cuando empleamos Nuestro tiempo libre O el tiempo de ocio Cuando trabajamos Y comentamos El valor del trabajo Con nuestros compañeros Pensamos exactamente Igual que los que no tienen fe Hacemos Una valoración Prácticamente idéntica A la que hacen Las personas Que no tienen fe Del dinero De la salud De la enfermedad De la vida Y de la muerte Del trabajo Y del valor del trabajo Eso Por bellos Que pudieran Parecer O ser Nuestros actos De culto Que además Solo entendemos Nosotros En muchos De sus aspectos Porque Tampoco tenemos La paciencia O el cuidado De enseñarlo A nuestros fieles El lenguaje De la liturgia Precioso Maravilloso Pero no es Para unos pocos Especialistas Como un arcano Escondido Es para comunicar La fe Y para comunicar Una fe Que es ante todo Un modo de vida La fe no son creencias La fe No nos enseña Acerca de unas cosas Que sin Sin ella No conoceríamos La fe Es una luz Que ilumina Nuestra vida Nuestro nacer Y nuestro morir Nuestro comerciar Nuestro trabajar Es una luz Que ilumina El valor de las cosas El valor del dinero El valor de la salud El valor del trabajo El valor de la amistad El valor de un amor esponsal El valor de educar El valor de De criar unos hijos De sostener una familia La fe es la luz Que ilumina todo eso Y hace que lo podamos vivir De una manera distinta Al que no tiene fe La fe no nos hace mejores Al revés También en estos tiempos Nos damos cuenta Que hay personas Que no tienen fe Y que son estupendas Pero no es para eso Para lo que queremos En Jesucristo Para ser mejores que nadie Sin duda La fe nos hace mejores De lo que seríamos Si no conociéramos A Jesucristo Y la fe En Jesucristo Y la compañía de Jesucristo Nos conduce Hacia la perfección De nuestra humanidad Pobre y limitada Pero hacia la perfección De esa humanidad En todos los aspectos Pero la fe es esa luz Esa luz que ilumina Las cosas de nuestra vida Y en primer lugar Nuestra vida misma Y nos hace posible Vivir de otro modo En un momento En que Todos los días A mí como pastor Me toca acompañar A personas O casi todos los días Que han perdido A un familiar Y que te dicen Una y otra vez Lo más doloroso Es saber Que no le hemos podido Hacer un funeral O que no hemos podido Acompañarle en el hospital O que no hemos podido Estar con él En los últimos momentos Y es verdad Que eso es duro Muy duro Pero también es verdad Que eso no se nos ha prometido En ninguna parte Lo que se nos ha prometido Es que nuestra vida Desemboca en Jesucristo Que nuestra vida Desemboca en el cielo Alegraos Decía el Señor A los 72 Cuando volvían No porque se os someten Los demonios Que es mucho Poder tener dominio Sobre el espíritu Del mal Es mucho Alegraos Porque vuestros nombres Están inscritos En el libro de la vida La fe engendra Gratitud y alegría Si queréis Gusto por la vida Reconocimiento Del don que es todo Del don que es la creación Del don que son las personas Del regalo infinito Que siempre Un ser humano Una persona humana Un amigo Un afecto Bueno Una alegría de vivir Yo sé que el miedo No se puede prohibir Pero el que quienes Nos decimos cristianos Vivamos tan dominados Por el miedo Dice algo Dice mucho Acerca de la calidad De nuestra fe Como si morirse Fuera algo extraordinario Como si no supiéramos Que nos aguarda Quien nos aguarda Del otro lado De la muerte Es muy triste No poder despedir A una madre O no poder despedir A un hijo O a un hermano Pero es mucho más triste Mucho más triste No tener ninguna certeza Acerca de Del significado De la vida Y de la muerte Y por desgracia Somos un pueblo católico Que ha perdido Esas certezas Y eso es tremendo Porque es un catolicismo Güero Vacío Sin contenido Y nosotros mismos Somos los que pagamos Las consecuencias Cuando el Señor Decía en el Evangelio Hay de ti Corozain Hay de ti Betsaida Hay de ti Cafarnaún Y decía Nos lo dice A nosotros Y pone por delante A Sodoma A Gomorra A Tiro Y a Sidón Ciudades Pecadoras Al símbolo mismo Del pecado Y ciudades Paganas Porque si en ellas Se hubieran hecho Los signos Que se han hecho En vosotras Hace mucho Que se habrían Convertido Por eso el día Del juicio Les era más Más suave A Sodoma Y a Gomorra Y a Tiro Y a Sidón Que esas ciudades En las que Durante siglos Se había vivido De la alianza Del Sinaí Y en las que Jesús había Predicado Y anunciado El Evangelio Señor Esa palabra Del Evangelio Nos provoca Celebrar San Cecilio En estos momentos De De una pandemia Dios mío Tan larga Y ya tan Tan fatigosa Y tan desconocida Porque Nadie puede decir Lo que va a durar Pero acaso Eso no nos devuelve A nuestra condición Humana Tal como es A la verdad De lo que somos Al día siguiente De los terremotos Yo leí un artículo Muy El que me pareció Más Más serio Más 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 razonado Más Más inteligente De alguien Con Con muchos títulos Para poder hablar De los fenómenos sísmicos Y así ¿Sabéis lo que dice El artículo? Que es imposible Saber Cuando va a haber El próximo terremoto Que es imposible Saber Si va a ser fuerte O menos fuerte Que el hecho De que Haya Un cierto Enjambre O un cierto Número De terremotos Suaves Suele ser Considerado Como indicio De que De que la presión Se va Por así decir Descargando Poco a poco Y que no vendrá Un terremoto De esos Tremendos Pero dice Pero es una suposición Porque no podemos Estar ciertos De ello Dios mío Esa era la conclusión De un artículo De alta divulgación Hecho por un científico Es decir ¿Qué nos dice la ciencia? Pues al final Que no somos dueños De nuestra vida Que no somos dueños Del tiempo De la tierra Del espacio En que vivimos Que nuestra misión En esta vida No es dominarlo Dominar el mundo Nuestra misión En esta vida Es cuidarlo Cuidarlo Como un regalo Que se nos ha dado Y que es como un regalo Precioso Cuidar Cuidar de la vida Cuidar de nosotros Cuidar de nuestras relaciones Cuidar de las cosas Cuidar del mundo Ese sentido Del cuidado Sería Otro de los Frutos No quizá El primero Pero sí Muy inmediato Del haber encontrado A Jesucristo Y de haber encontrado Justo el significado De la vida La alegría De vivir La gratitud Por vivir Y la libertad Con respecto Al miedo A la muerte En la carta A los hebreos Contiene En varios momentos Un resumen De lo que es La fe cristiana Dice que el fruto De la encarnación Del hijo de Dios Es justamente El que nos ha liberado De aquel Satanás Que por temor A la muerte Nos tiene toda la vida Sometidos a esclavitud El temor El temor a la muerte Es un signo De nuestra esclavitud Que no es lo mismo Que el sentirnos Criaturas limitadas Porque se puede ser Una criatura limitada Y estar lleno de alegría Y vivir Con alegría La alegría De los propios límites La alegría Del bien Que significa La vida En esos límites Que se me ha dado Y Y de como Esa vida Dentro de esos límites Es un signo Y un Y una promesa Y Y las armas De una vida Y de una alegría Eternas No me parecería honesto Celebrar San Cecilio Sin hacer referencia A las circunstancias Concretas En las que estamos Y no me parecería honesto No pedirle al Señor Todos los que estamos aquí Creemos Dios mío Si no, no estaríamos aquí Pero que le dijamos A Dios Por Jesucristo La misma oración Que aquel centurión Señor Yo creo Pero aumenta mi fe Que no es una cuestión De voluntarismo Que no es una cuestión De empeñarse Es una cuestión De reconocer ¿En qué se reconoce La fe? Pues en los frutos Que produce Y cuando esa fe No produce frutos Pues no No es exagerado Decir Somos un pueblo católico Que vivimos Como ateos En realidad Cuya cultura Es una cultura Porque participamos De la misma cultura Que participa Todo el mundo Y alimentamos Nuestra inteligencia Y nuestros afectos Y nuestro corazón De las mismas imágenes De los mismos medios De comunicación De los mismos mensajes Que todo el mundo No vivimos De la esperanza De la vida eterna No vivimos Con la conciencia De que la vida eterna Está ya aquí En medio De este mundo mortal En medio De los terremotos En medio De la enfermedad Y de la muerte Claro que sí Esta es la vida eterna Que te conozcan A ti Único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Si conocemos A Jesucristo Pues se hace verdad Esa frase Que yo estoy repitiendo Últimamente En estas semanas Muchas veces Creo que era de Santa Clara Todo el camino Para el cielo Es cielo Todos nuestros días Todas nuestras horas Todos nuestros minutos En cualquier tipo De circunstancias Es muy fácil Decir eso Cuando todo va bien Cuando todo sale Según nuestros cálculos Pero cuando todo Cuando nada sale Según nuestros cálculos Es entonces Cuando tiene importancia Decirlo Porque es entonces Cuando uno da testimonio De Jesucristo Hace pocos días Poco más de una semana Cuando ha habido La explosión De gas De ese edificio en Madrid Y Como la noticia Ha sido tan Tan divulgada Y tan escandalosa Todos hemos podido ver El testimonio de fe De la familia De una de las víctimas De los sacerdotes Que estaban con ellos Justo ahí Uno dice Señor Esa es la importancia De la fe Claro que sí Que me permite Cantarte a ti Y darte gracias El día que ha muerto Mi padre O que ha muerto Mi esposo Como no es una cuestión De empeño Ni de voluntad Ni de codos Ni de empeñarse De ninguna manera Sino una gracia Pidamos el don De la fe Que es lo que hace Que la vida tenga sentido Me diréis Pero es tan misteriosa La fe Me dejáis que os diga Que es mucho más misteriosa La vida Si no se tiene fe Mucho más misteriosa Yo eso se lo he oído Decir muchas veces A mi madre Y cada vez Estoy más convencido De la profunda verdad Que eso tiene Que difícil es Mucha gente presume De ateo Pero que difícil es De ateo De cuantas cosas Tiene uno Que olvidarse Para poder afirmar De una manera Inteligente Coherente Razonable Que un día La nada explotó Y ha salido De este mundo Tan bonito Que estupidez Señor Que no nos sea El día del juicio Más severo A nosotros Que te hemos conocido Que a Sodoma Y Gomorra Que a esos pecadores A los que tantas veces Despreciamos Y que sin embargo Tú mismo también dijiste Que nos precederán En el reino de los cielos ¿Por qué? Porque ellos sabían Que tenían necesidad de ti Y nosotros nos creemos Que tú nos debes Y nos tienes que pagar Por lo poquito Que hacemos por ti O por la nada Que hacemos por ti Aumenta Señor Nuestra fe Sosténnos en ella Y permítenos Ser testimonio De tu resurrección Del valor De esa gracia Que como Los mártires De ayer Y de hoy Que los sigue habiendo Y los hay Todas las semanas Ponen de manifiesto Que vale más Que la vida Porque la vida Sin ti Y la vida Sin esa gracia No tendría Ningún sentido Y ninguno Es ninguno Y que mal se vive Cuando la vida No tiene sentido Solo para comer No merece la pena Que el Señor Que el Señor Nos conceda No solo Vivir esa fe Sino Poder comunicarla Con sencillez Humildemente Llenos de torpezas Pero A quienes están cerca De nosotros A quienes nos acompañan En el camino De la vida A quienes caminan Con nosotros Un trozo En ese camino De la vida Que así sea Para toda nuestra Iglesia De Granada Para todos nosotros Apenas estaba terminando La homilía Que ya me parecía Excesivamente larga Y caigo en la cuenta De que no había mencionado A Nuestra Señora A la Madre Inmaculada Que es también De alguna manera El centro Y el corazón De la vida cristiana En el Sacromonte Y quería simplemente Recordar El elogio más bello Que jamás Se le ha hecho A la Virgen Por obra de una criatura Humana Que es el saludo De su prima Isabel Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Esas palabras Como todas las que También las del ángel Cuando las dirige A la Virgen Todas se aplican A la Iglesia Que el Señor Nos conceda Crecer en la fe Para poder experimentar La dicha Que acompaña A la experiencia De la fe No al acto mental De decir De asentir A unas creencias Sino a la experiencia Del poder salvador De Dios Y en esa experiencia Crece el gozo Y crece la certeza De que la promesa Del Señor Se cumplirá Se ha cumplido En la Virgen Dichosa Me dirán Todas las generaciones Parecía una locura Era una locura Humanamente visto Sin embargo Se ha cumplido La misma Menos locura Es Para Dios Prometernos a nosotros La vida eterna Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Que esa Experiencia De fe Y de dicha Se cumplan también En nosotros Hago la oración final La vida eterna 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 La vida eterna